En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, en áreas de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, en la Virgen de Dios, que damos nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo el camino recorrido en la historia de la salvación, finalmente tiene una meta que es recuperar la comunión, recuperar la comunicación. Originalmente, en el acto mismo de crear al ser humano, lo que Dios tiene en su interioridad es lo mismo que le dice al hombre. Y de ese modo queda inaugurada una vía, queda inaugurado un puente que une la interioridad de Dios y la del hombre. Por la envidia de la serpiente, ese puente queda destruido. La serpiente logra que el ser humano vea a Dios como un enemigo de su felicidad. O dicho de otra manera, la serpiente logra que uno entre en una falsa alternativa. Falsa, pero por supuesto tentadora. Si no lo fuera, pues el pecado no tendría ningún éxito. Y la falsa alternativa de la serpiente es o Dios o tu felicidad. Cuando la cultura de nuestro tiempo se enfrenta con ese dilema, por supuesto escoge la propia felicidad. Y eso significa la negación de Dios. El negar a Dios se desconecta del proyecto original y entonces se mira a sí mismo con una libertad que es pura engaño. Una libertad que se entiende y es pura ilusión como un querer hacer lo que a uno le guste, cuando a uno le guste y como a uno le guste. Esa libertad falsa lleva a una serie de esclavitudes y encierra a cada uno en su propia celda. Cada uno cree que está siendo un gran castillo, pero en ese castillo sólo habita la muerte. Un poco lo que veíamos en alguna de las lecturas de la misa de estos días, donde Cristo dice que el alma y el pecado es el palacio del demonio. Entonces, cada uno queda dueño de un palacio, cada uno es rey, cada uno es Dios, pero es Dios de un universo vacío, es rey de un castillo en tinieblas y es el dueño finalmente de su propia condenación. Dios no se ha creado impasible ante esta situación, sino que inaugura, ya desde la escena primordial del capítulo tercero del Génesis, Dios inaugura un diálogo. Dios abre ese diálogo a través de preguntas y pone en marcha la historia de la salvación. El paraíso ya no será el lugar para encontrar esa salvación, porque el paraíso, una vez que la libertad ha sido pervertida, ya no es lugar de salvación, sino puerta del infierno. Entonces hay que sacar al hombre del paraíso, precisamente por amor hay que sacarlo del paraíso. Para desear su salvación, por buscar su bien, hay que sacarlo del paraíso. Y Dios lo pone en marcha. Esa peregrinación se produce luego en el caminar de Abraham, nuestro padre en la fe, en el éxodo de Israel saliendo de la tierra de Egipto, y luego en el recorrido interior que cada uno de nosotros hace, especialmente a través de la oración. Esto que acabo de decir, es más o menos el resumen de lo que hemos comentado en los últimos días. Ese caminar alcanza su plenitud en Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el diálogo vivo entre Dios y el hombre. Él mismo es la unidad sustancial, podríamos decir el diálogo perfecto, sublime, de las dos naturalezas. La naturaleza humana, que en él, en Cristo, encuentra su expresión más plena. Y a él se le aplican las palabras del Salmo 45. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Jesús, como expresión perfectísima de nuestra naturaleza humana, pero al mismo tiempo, expresión dramática de todo aquello que ha acontecido a esa naturaleza. Entonces, cuando Pilatos dice, ahí lo tenéis, o en latín, et che homo, he aquí al hombre, está diciendo algo mucho más profundo de lo que él se imaginaba. Pilatos dijo esa palabra después de azotar a Cristo y la dice frente a la multitud como queriendo despertar quizás algo de solidaridad por esa especie de loco al que todo el mundo quiere matar. Pilatos no entiende bien de qué se trata, de qué va aquello, parece no entender por lo menos. Y entonces dice esa frase, aquí está el hombre. Entonces Jesús es al mismo tiempo la expresión más armonosa y más perfecta de nuestra naturaleza, el más bello de los hombres, el cuerpo, el corazón, alma, mente, pero también es el hombre agobiado, el hombre destruido, el hombre llagado. Al mismo tiempo, toda la belleza y toda la espantosa fealdad del drama humano aparecen en Jesucristo. Y así, puesto en la cruz, tan bello y tan horroroso, tan digno de ser amado y tan poco amado, así se presenta a Cristo con sus brazos extendidos en la cruz, palabra que nosotros le damos al Padre, como gritando nuestra realidad y suplicando, implorando salvación. El Padre Celestial nos ha hablado también en ese mismo Cristo, Él es la palabra que ha acampado entre nosotros y a través de su naturaleza humana hemos contemplado la gloria divina. Vemos brillar a Dios en los milagros, por supuesto, en la sabiduría de sus palabras, en el poder de sus exorcismos, pero vemos brillar a Dios sobre todo en la calidad y en la constancia de su amor que llega a estar en la vida con los amigos. Y esto, pues, es lo que hemos comentado en nuestra reflexión anterior. De esta manera, Cristo se convierte como en el resumen de la Antigua Alianza, se convierte como en la condensación de todas las súplicas y las reflexiones y las enseñanzas de la historia del Pueblo de Dios. O como ahora se gusta decir, en algunos lugares, Cristo se convierte así en el verdadero judío, en aquel en quien se cumple la vocación del judaísmo. El pueblo, el pueblo elegido como tal, no cumplió su vocación, indudablemente no la cumplió, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Así que, el pueblo como tal no cumplió la vocación. Pero hubo uno, Jesús, el judío, en quien la vocación del pueblo se realiza plenamente. Y por eso ya desde antiguo los cristianos toman aquellos cánticos que en principio se aplicaban al pueblo de Dios, los cánticos del siervo, los que están en los capítulos del 42 al 53 del profeta Isaías. Esos cánticos en principio se referían al pueblo, pero ese pueblo le ha dado la espalda a su vocación y por eso la plena realización de esa vocación se encuentra más bien en Jesucristo. Él pudo decir, la salvación viene de los judíos y tiene toda la razón porque el Salvador viene de los judíos, porque Él mismo ha tomado sobre sus hombros la vocación entera del pueblo y ha realizado en sí mismo y a través de sí mismo todo aquello que venía anunciado en la ley de los profetas. El punto culminante de toda esa historia es lo que tenemos que ver ahora. Pero más que verlo, no sólo anunciarlo, porque habría que hacer otro retiro para ver todo lo que hay en esa conversación de la última cena. Ya en la primera predicación, en la introducción a este retiro, aludíamos a esa frase que no la hemos vuelto a repetir, pero que está ahí, ha estado ahí siempre. A vosotros os llamo amigos. La palabra amigo, según vemos, en este momento significa la recuperación de esa comunión perdida, la recuperación de ese lenguaje, la recuperación del palpitar unísono de los corazones, la recuperación de la unión que se había fracturado y parecía irremediable allá con el pecado de nuestros primeros padres y también con los pecados estructurales, sociales y personales que llevamos cada uno de nosotros. Entonces, tiene un valor infinito ese diálogo que está mucho más desarrollado en el Evangelio de Juan que en cualquiera de los sinópticos. Para que nos hagamos una idea, el Evangelio de Juan tiene un total de 21 capítulos y de esos 21 capítulos desde el capítulo 13 estamos en la última cena. Es decir, es algo así como el 40, 45% del libro que está todo dedicado a lo que sucedió en la Pascua. La cena, la crucifixión, la resurrección, la noticia de la resurrección. Entonces, imagínate un libro que cuenta la vida de Jesús o esa es la primera impresión que uno tiene, pero casi la mitad del libro está dedicada a tres días. Es evidente, de esas solas proporciones es evidente la verdad de aquello que han dicho algunos exégetas. El Evangelio de Cristo es un relato de la pasión con un largo prólogo. Pero es que en la pasión está todo. Es que en la pasión está la descripción de la victoria sobre los enemigos que impedían que se recuperara la comunión que se había malogrado. Y esos enemigos pues son la ignorancia, el pecado, el demonio y la muerte. Esos cuatro enemigos son derrotados en el trigo pascual y lo que interesa particularmente en los Evangelios es cómo sucede eso y eso es lo que encontramos y eso es lo que aprendemos. De todos esos capítulos lo que vamos a hacer ahora es como una descripción de la secuencia que sigue Cristo y luego nos vamos a detener en unos cuantos versículos. Es evidente que podemos, cada uno de nosotros puede sacar extraordinario fruto de la lectura de estos textos, de estos capítulos que empiezan, repito, en el número 13 de San Juan. Ahí está lo que podríamos llamar un mapa del corazón de Jesucristo. Ahí está el retrato más fiel de su alma santísima. Sin quitar nada de las habilidades que pueden tener los artistas al pintar o al escondir o al escondir a Jesús, a mí me parece que el gran artista es el Espíritu Santo y a mí me parece que los pinceles son palabras y me parece que el lienzo son estas páginas. y creo que el que quiera conocer a Jesús ante todo, ante todo tiene que concentrar la mirada del corazón en todo lo que sucedió ahí en la pasión y especialmente por su longitud y profundidad lo que se nos cuenta en esta sección del Evangelio según San Juan. las esculturas, los cristos, las imágenes quizás pueden ayudar pero creo que su ayuda palidece delante de todo lo que tiene para darnos este retrato. La policía habla a veces de un retrato hablado pues este es un retrato hablado de Cristo un retrato que nos permite navegar en las mismas aguas de vida que Él viene a darnos en ese océano inmenso del cual dijo Santa Catalina de Siena no tiene fondo y no tiene atribuera. Navegar en ese inmenso océano de amor eso es lo que podemos encontrar en este texto. el relato mismo de la cena paradójicamente carece de aquellos versículos que para nosotros católicos pues son los centrales son los que han pasado la misa mientras que Mateo Marcos y Lucas tienen las palabras de la institución de la Eucaristía cuando las tienen cosa que es interesante. Bueno y cuáles son las secciones que sí tienen pues la cena empieza con el lavatorio de los pies que es la manera tradicional de recibir a los invitados en aquella época obviamente como la gente viene del camino pues viene sucia y cansada especialmente sus pies y correspondía a un esclavo ser el lavatorio no era únicamente una medida de higiene ni era simplemente comodidad era una expresión supremamente cálida de acogida porque tener los pies limpios en casa del amigo es como tener los pies limpios en la propia casa es decir es un gesto que significa esa frase tan conocida de hospitalidad mi casa es tu casa aquí puedes estar como en tu casa en este caso Jesús toma el lugar del esclavo y sabemos lo que hace lava los pies de los discípulos añadiendo aquella frase si yo que soy el maestro y el señor os he lavado los pies también vosotros tenéis que lavar los pies unos a otros después el anuncio de la traición de Judas con ese curso poético dramático de San Juan que es inimitable sale finalmente Judas y comenta San Juan en cuanto tomó Judas el bocado bocado que le da Cristo indicando que es el traidor en cuanto tomó Judas el bocado salió era de noche esa tensión da luego paso a las palabras de Cristo en las que muestra que los demás discípulos no están en ese momento en mejor condición que Judas anuncia que se despide anuncia que debe partir y anuncia también su retorno anuncia que va a volver luego en el capítulo 15 encontramos la hermosísima parábola de la vida y luego a comienzos del 16 el anuncio del paráclito y luego en el 17 la oración sacerdotal que nótese bien para los propósitos de este retiro es oración que pide al Padre el regalo de la unidad y finalmente ya en el capítulo 18 empieza la parte correspondiente a la pasión el prendimiento de Jesús y Jesús ante Pilato y todo el relato que conocemos entonces sintetizando que es lo que hay que Cristo anuncia su partida anuncia su retorno anuncia o levanta ese ideal de la unidad con la imagen de la vid anuncia la llegada del paráclito y luego ora tratemos de simplificar todavía más para tener como en un solo golpe de vista toda la escena despedida despedida y retorno por una parte luego unión entre Jesús y sus discípulos llegada del paráclito y oración con la unión pero luego uno se da cuenta la vid verdadera la imagen de la vid verdadera el papel del paráclito y la oración de unión son precisamente la parte de la comunión entonces casi que la estructura es despedida retorno y comunión Jesús anuncia su despedida y también la traición de ellos anuncia su retorno y luego toda esa sección que podemos agruparla bajo la palabra comunión es decir los capítulos 15, 16 y 17 básicamente lo que nos está diciendo Jesús es que esa unión que se había perdido que se había roto por la obra del pecado esa obra queda recuperada en él y en el espíritu no se debe olvidar ese elemento del paráclito sobre todo porque hay una frase hay una frase que es fundamental y es lo que tenemos en el capítulo 16 versículo 7 os conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá vosotros el paráclito la recuperación de la unión lo que hará posible de que los discípulos estén unidos entre sí unidos a Cristo y en Cristo unidos al Padre es obra de Cristo pero es obra del paráclito entonces la unión tiene esos dos aspectos los padres de la iglesia a veces se hablaban de Cristo y del Espíritu como las dos manos del Padre y aunque es posible dar un abrazo con un solo brazo lo normal del abrazo estrecho extrañable el abrazo que el papá le da al hijo pródigo el abrazo que los amigos se dan al encontrarse de nuevo el abrazo de la pareja que se ama es siempre abrazo de los dos brazos y así nos ha abrazado Dios es decir la recuperación de la comunión es una braza y los dos brazos del Padre son el hijo y el paráclito o mejor los dos paráclitos porque resulta que Jesús dice que va a venir el otro paráclito cuando venga el Espíritu de la verdad os guiará hacia la verdad completa eso es muy eso es muy importante porque porque cuando nosotros encontramos que tenemos esos dos paráclitos que tenemos esos dos brazos encontramos como escondernos en el corazón del Padre para nunca más salir de ahí para que la fiesta de reconciliación de la que nos habla el capítulo 15 de San Lucas en el hijo pródigo para que esa fiesta no termine jamás entonces la recuperación de la comunión es ese doble abrazo ese abrazo total del hijo y del Espíritu vamos a ver como lo presenta nuestro Señor Jesucristo al anunciar la llegada del paráclito entre tantas entre tantas expresiones tomemos el final del capítulo 15 dice nuestro Señor 15 desde donde leo yo es que eso es lo difícil desde donde leer tomamos aquí desde el versículo 20 acordados de la palabra que os he dicho el cielo no es más que su Señor si a mí me han perseguido también os perseguirán a vosotros si han guardado mi palabra también a vuestra guardarán pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado la primera solidaridad entonces con Cristo es que a uno le pasa lo mismo que le pasó a Cristo estar unido a Cristo significa correr la misma suerte que Cristo y eso me parece que uno no reflexiona lo suficiente cuando estábamos hablando de tener enemigos pues aquí esta gente estaba haciendo cara de que que enemigo yo que enemigo yo no sabía pues sería muy malo no tener enemigos porque aquí dice nuestro Señor todo esto os lo hará por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado entonces ¿cómo es la unión? ¿cómo funciona lo de la unión con Cristo? la unión con Cristo pues una vez que lo hemos aceptado porque en la predicación anterior ya decíamos que uno pasa por agnóstico y luego agresor y luego discípulo hasta ahí habíamos llegado una vez que somos discípulos ese es nuestro punto de partida ¿qué sigue? pues apenas uno se hace discípulo lo persigue apenas uno se hace discípulo se cumple lo que dice aquí Jesús si a mí me han perseguido también nos perseguirán a vosotros hacerse discípulo de Cristo o seguir a Cristo es pasar por las contingencias que él pasó es vivir lo que él vivió el primer seguimiento de Cristo no es seguimiento en su gloria y en los aplausos sino en seguimiento en los oprobios y en la cruz luego me salto algunos versículos y dice cuando venga el paráclito que yo os enviaré de junto al Padre el Espíritu de la verdad que procede del Padre él dará testimonio de mí pero también vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio entonces la segunda unión con Cristo es dar testimonio en unión con el paráclito el testimonio que darán los discípulos es decir los apóstoles aquí y el testimonio que damos nosotros por ejemplo al hablar del Señor o al contar lo que él ha hecho en nuestra vida ese es el testimonio exterior pero el testimonio exterior tiene que ir junto con el testimonio interior y el testimonio interior es ese susurro de amor que es el Espíritu las conversiones requieren de la predicación en la medida en que es verdad lo que dice el capítulo décimo de la carta a los romanos como creerán si no les predican la fe viene de la predicación se hizo famosa la expresión en latín de ese versículo de romanos 10 fides ex auditu la fe viene de la predicación entonces hay un deber de hablar de Jesús hay un deber de ponerse de parte de Jesús hay un deber de contar las obras de Jesús y ese deber es nuestro y ahí estamos unidos a Cristo somos como extensiones de su amor y de su gloria pero aunque hay ese deber de dar testimonio hay que tener en cuenta que el que finalmente logra las conversiones es el Espíritu entonces ya vemos como funciona esto de los dos brazos en el en el espacio hablando de de un abrazo de una persona pues los brazos de uno son el izquierdo y el derecho pero los brazos de Dios no son izquierdo y derecho sino adentro y afuera los brazos de Dios son afuera la predicación y el testimonio de la iglesia y de los discípulos y adentro la caricia y al mismo tiempo la fuerza el fuego el ímpetu del Espíritu y así avanza la iglesia por una parte con obras de santidad con una predicación ungida y con un testimonio valiente esa es la parte del brazo de afuera y eso es dar testimonio de él dice aquí Jesús también vosotros daréis testimonio esa es la parte de afuera esa es la parte externa invisible por ejemplo estas palabras con las que yo ante todo quiero honrar a Jesús estas palabras que se pueden oír se pueden grabar es algo externo es algo que llega a vuestros oídos pero esa parte externa nada logra finalmente sin la otra voz sin la voz interna sin esa acción o susurro sin esa inspiración o moción del espíritu entonces la unión que crea Cristo por una parte supone corazones dispuestos a sufrir por él que esa es la parte de las persecuciones y por otra corazones que estén dispuestos a hablar de él y al hablar de él nosotros extendemos la presencia de Cristo que es como el brazo exterior mientras que el brazo interior la mano o dedo interior es el que va extendiendo la alianza de los corazones es el espíritu entonces la misión funciona la misión y la vida de la iglesia funcionan en el concierto de sus dos brazos exteriormente necesitamos una iglesia que sepa dar razón de su esperanza como dice el acóstol San Pedro necesitamos una iglesia que esté como ciudad elevada sobre el monte necesitamos una iglesia que tenga discípulos cuyas buenas obras canten la gloria de Dios necesitamos una iglesia de sabios y de mártires y de santos pero al mismo tiempo necesitamos que esa iglesia no se fíe de nada de eso que tenga obras maravillosas de arte pero que no se fíe de ese arte que tenga obras preciosas en la teología pero que sepa que Dios está más allá de todo testimonio que tenga gente de grande virtud que tenga personas virtuosas y coherentes pero personas que no se pagan de su virtud que no se quedan en ella que no pone su confianza en esa virtud una iglesia que sea grande pero que no viva para sí misma una iglesia que sepa ser a la vez enorme para acoger a los pecadores y pequeña para esconderse en el corazón de Dios esa es la iglesia que necesitamos una iglesia con la sencillez de estar descalza y al mismo tiempo con los vestidos y los adornos y joyas de una novia hermosísima preparada para su boda humilde y grandiosa sabia pero sabiamente ignorante ante todo la iglesia va prolongando el misterio de la comunión a través de la comunión se va creando un espacio maravilloso que San Agustín llamaría anticipo de la ciudad de Dios y que hoy llamamos sacramento universal de salvación una iglesia que va expresando la atmósfera de la amistad con Jesucristo os he dicho esto para que no os escandalicéis os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho no os dije esto desde el principio porque estaba yo con vosotros pero ahora me voy a aquel que me ha enviado entonces vamos a ver como entra la partida de Cristo dentro de este esquema sobre todo esa frase tan misteriosa os conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a vosotros el paráclito porque es necesaria la partida de Cristo para que llegue el paráclito algo de eso lo comentamos en alguna de las orillas porque partiendo Cristo de la manera que partió partiendo Cristo repartiéndose partiendo Cristo compartiéndose partiendo Cristo rompiéndose rompe también nuestras excusas nuestras mentiras nuestras falsas justificaciones al partirse su carne al romperse su carne se rompen nuestras mentiras nuestras excusas nuestros orgullos al romperse su carne al brotar su sangre encontramos nosotros nuestro propio límite cuando vemos a Jesús inocente y sin embargo víctima cuando vemos a Jesús tan poderoso y sin embargo en manos de sus enemigos cuando lo vemos tan santo y tan sepultado de la iniquidad del mundo nuestra inteligencia se arrebienta nuestras razones se acaban y terminamos diciendo algo como lo que dijo Catalina yo soy el ladrón y tú eres el ajusticiado y en ese momento cuando se rompe Cristo y se rompen nuestras mentiras se abren las grietas necesarias para que venga el paraclito en otro contexto pero no distante de lo que estamos comentando dice San Pablo que Cristo derribó con su cuerpo el muro que separaba a los judíos de los gentiles a mi esa imagen me ha impresionado siempre imagínate lo que es derribar con la debilidad de la carne humana derribar un muro de argamasa de cemento de piedra imagínate que queda de la carne que a fuerza de golpear un muro al final lo rompe pues se rompe el muro pero se rompe la carne y eso es lo que San Pablo nos dice que el muro ha sido derribado que Cristo lo ha derribado con su carne pero para derribar el muro ha tenido que derribarse él para romper el muro aceptó romperse él para abrir un camino en nuestro egoísmo tuvo que abrir un camino en su propia carne en la espiritualidad del sacrado corazón de Jesús esto es especialmente claro como al abrirse la herida del corazón de Cristo también se abre un camino para que el corazón humano incluso el más endurecido si algo reflexiona aunque sea poco también se abre y eso era lo que se necesitaba para que llegara el Espíritu se necesitaba que nuestro corazón se rompiera y Cristo aceptó romperse para que se rompiera el nuestro y así roto el corazón entonces llega la abundancia del paráclito cuando venga el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa y aquí también hay otro mensaje que es me parece a mi más profundo de lo que parece el Espíritu nos guía hacia la verdad completa ¿de qué verdad se trata ahí? evidentemente no es una verdad científica no es la explicación del movimiento de los cuerpos celestes no es la explicación del mundo subatómico ¿cuál es esa verdad completa? ¿cuál es esa verdad plena? pues la verdad plena fue la que quedó oscurecida por la mentira primera acuérdate que San Juan es el mismo que nos dice que el demonio es el que es mentiroso desde el principio es decir que hay una mentira primera y esa mentira que fue dicha desde el principio quería tapar la verdad primera entonces encima de esa mentira primera vinieron todas las demás y encima de ese engaño vinieron o se construyeron todas las demás perversiones de los imperios humanos entonces la verdad primera la verdad completa es la verdad que quedó sepultada por la mentira primera guiados por el Espíritu que ya sabemos como llega a nosotros guiados por el Espíritu nosotros logramos quitar esa mentira primera y cuando quitamos la mentira primera y quitamos al que es mentiroso primero el que es mentiroso desde el principio cuando lo quitamos y cuando quitamos esa corazca esa hojarazca ese obstáculo me gusta pensar en una hojarazca porque las hojas después de acumularse mucho tiempo no solamente sepultan sino que sepulen y forman como una especie de humus entonces una vez que quitamos esa mentira vieja una vez que quitamos ese engaño ¿qué es lo que aparece? pues la mentira primera ya le hemos dicho la mentira primera es que tú tienes que escoger entre Dios o tu felicidad esa es la mentira primera la mentira primera es que Dios es envidioso y es tu enemigo y que Dios en el fondo no quiere el bien para ti y por eso la verdad primera a veces se enuncia de un modo extraordinariamente simple paradójico y ese modo simplísimo es Dios es bueno también se enuncia como lo hace San Juan en su primera carta diciendo Dios es amor esa es la verdad primera pero esa verdad primera queda trivializada si uno no conoce cuál es la mentira primera acuérdate lo que nos dijo Santa Catalina las cosas se conocen por su contrario entonces si a uno le dicen también me parece que este es un problema muy grave que tenemos en la catequesis a los niños desde ese punto elementales están diciendo Dios es amor Dios es amor y lo único que el niño entiende es que Dios es un viejito alegre un viejito buena persona y luego a los jóvenes le seguimos diciendo lo que pasa es que Dios es amor y Dios es amor y Dios te ama y lo que el joven entiende es entonces Dios tiene que admitir todo lo que yo haga porque esa es la idea del amor que tiene y entonces hay sacerdotes que por ejemplo en el sacramento de la confesión pues tanto insiste en este aspecto que Dios es amor es como a disculparlo todo por eso se cuenta la historia de un muchacho que fue a confesar si dijo padre voy a confesar lo más horrible que puede ser un ser humano es que he llegado al extremo de matar a mi madre y le dice el sacerdote ay cosa terrible bueno hijo no lo vuelvo a hacer entonces el Dios ese Dios es amor se vuelve un lema vacío se vuelve la trivialización de Dios Dios es amor Dios es simpático simpático vamos que Dios es simpático que Dios es buena persona que no te lo tomes muy en serio no es solo Dios no Dios es amor es la verdad primera y esa verdad primera solo se entiende con la mentira primera y la mentira primera ¿cuál es? la mentira que sigue haciendo estratos en esos niños y en esos jóvenes incluyendo el que llegó al terrible crimen aquel y la mentira primera ¿cuál es? que o es poco Dios o es poco mi felicidad porque debajo de ese enunciado lo que hay es Dios no va a querer mi felicidad como Dios no la va a querer pues yo voy como decís en España a por ella Dios no me la da pues yo voy a por ella que se quede allá Dios que se quede allá la religión que se quede allá la iglesia y sobre todo que se queden allá las monjas yo voy a por mi felicidad y se acabó y así vive el mundo hoy es decir el mundo hoy es víctima de la mentira primera Cristo anuncia que esa mentira primera es la que va a ser vencida y cuando llega la victoria entonces llega también junto con la verdad primera llega la reconciliación última acuérdate que dijimos que el hijo pródigo abraza a su padre ya no necesita más palabras es como un abrazo que no acaba es como un banquete que no termina pues lo mismo aquí el que llega a la verdad primera lleva la reconciliación última en el lenguaje de los sinópticos esto se expresa cuando en el trato de la institución de la Eucaristía Jesús dice este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna ya no hay más alianzas eterna significa eso esta es la última esta es la alianza definitiva esta es la alianza plena perfecta esta es la alianza completa la verdad completa lleva a la alianza completa porque la verdad primera es también la verdad última así como Cristo es a la vez alfa y omega la verdad completa la verdad primera es que Dios es bueno la verdad completa y plena es que Dios es amor pero ya vemos entonces como hay que traducir Dios es amor Dios es amor no significa si yo tengo un sentimiento así como bueno yo no me voy a hacer daño a nadie entonces ya tengo a Dios ya tengo a Dios esa es la reducción del cristianismo a un mero humanismo de lo cual nos ha prevenido Benedicto 16 cuando dice cuidado que la iglesia no es simplemente algo como una ONG la iglesia no es una ONG entonces cuidado con eso entonces el bien de la iglesia el bien del evangelio el bien que Dios quiere para nosotros no se limita simplemente a ser buenas personas pero una interpretación trivial de Dios es amor es eso Dios es amor y pues yo tengo mi novia con la cual nos queremos muchísimo y eso nos queremos a veces hasta el amanecer por eso digo que muchísimo entonces como nos queremos tanto y por tanto tiempo entonces quiere decir que ahí tiene que estar Dios entonces aquí vosotras reís que está bien eso porque es liberador pero la tragedia es que luego la gente va a hablar con el cura y entonces le dice bueno y que puede haber de malo si ahí hay amor que puede haber de malo que es la guerra que tenéis contra el sexo vosotros los clérigos que ese es el problema que es esa tara si ahí ya hay amor y ya porque ya hay amor entonces ya leen adelante cabe todo cabe todo hombre con hombre dos mujeres contra tres hombres ya cabe lo que sea porque ya hay amor entonces ya hay amor entonces ya es el divino como hay amor nos queremos siento que nos queremos a ver respondan a todos si si nos queremos como nos queremos todo vale porque hay amor y no solo todo vale sino que todo es divino eso es todo divino divino esa es la trivialización blasfema del Dios es amor Dios es amor es la frase más sagrada dentro de la sagrada escritura si hay una frase que uno tendría que pronunciar únicamente después como dice un amigo después de hacer unos unos cuando uno se enjuaga la boca después de hacer unos enjuagues con agua bendita la frase que uno solo debe decir después de hacer se enjuagues con agua bendita es Dios es amor eso no se puede decir así nomás Dios es amor significa lo mejor de mi vida de mis aspiraciones de mis deseos está en Dios y solo en Dios Dios es amor significa el primer mandamiento de la ley de Dios es ahora el mapa de mi vida Dios es amor significa el pecado no tiene poder ningún engaño cabe en mi alma los ídolos lejos de mí eso significa Dios es amor y la definición de amor está escrita sobre el leño de la cruz el diccionario de esa frase está todo a lo largo y a lo ancho de la cruz para decir esa frase hay que dejarse matar para decir esa frase hay que derramar la sangre hasta la última gota eso fue lo que hizo Cristo el diccionario que soporta la frase Dios es amor se llama la cruz y hay que derramar la sangre para que quede escrita la palabra amor en el tamaño y en la proporción que lo dice la escritura y esa es la verdad completa ¿qué pasa cuando llegamos a esa verdad completa? pues el ser humano se vuelve indestructible es lo mismo que nos dice el apóstol San Juan en su primera carta el que ha nacido de Dios ya no peca el ser humano ya es indestructible es decir ya la serpiente ya no le puede porque la serpiente para montar todas sus otras mentiras primero tiene que poner esa si tú le quitas a la serpiente eso se le cae todo lo demás y ya no peca entonces el ser humano ya no puede pecar dice el que ha nacido de Dios ya no puede pecar esa es otra frase sacratísima dentro de todo lo sagrado que tiene la escritura esa frase la interpretaron de manera liviana trivial y aquí eran blasfema los famosos quietistas de estos siglos dieciséis y diecisiete los que mencionábamos en varias de estas enseñanzas entonces para los quietistas el asunto era como yo he nacido de Dios entonces lo que yo haga ya queda atinido como no pecado entonces yo puedo hacer lo que yo quiera porque ya se sabe que no es pecado entonces bueno vamos a hacer de todo y literalmente hacían de todo porque ellos interpretaban esa frase de ese modo perverso pero fíjate que son frases detrás de las cuales hay que mirar el calvario el lente el único lente que nos ayuda a entender que es el amor que es el perdón que es la salvación el único lente es la cruz es el único porque ahí es donde Cristo se dijo a sí mismo ahí es donde Cristo pronunció enteramente lo que Él es ahí es donde expresó todo su ser por eso prácticamente la mitad del Evangelio es solamente el episodio de la cruz para que nosotros entendamos que ese es el criterio entonces todo el que use la palabra amor sin relacionarla con la cruz pues está hablando de cualquier otra cosa el que utilice la palabra iluminación pero no lo relacione con la cruz mi hijito te cambiaste de religión te fuiste quien sabe para donde y ese en Egipto se llama Antonio de Nero y se llama toda esta gente que escribe ese estilo que la iluminación que la autoconciencia que la meditación que como respirar como lograr equilibrar la cabeza todas esas teorías todo Antonio de Nero que como escritor repito es magnífico eso si nadie le quita como escritor es magnífico pero es que escritores magníficos hay muchos y eso no significa que sean cristianos entonces Antonio de Nero no tiene problemas con escritores sino con cristianos entonces lo que aparece en Antonio de Nero es que la iluminación es llegar a la conciencia la iluminación la conciencia el paso la iluminación la conciencia y la iluminación a veces es la iluminación y la conciencia otra vez es la conciencia y la iluminación y la cruz pues la cruz queda fuera de ese esquema si está fuera de ese esquema esa palabra significará cualquier cosa menos lo que nosotros hemos recibido de los apóstoles al llegar al final de estas reflexiones llegamos también a la victoria definitiva la mentira primera ha quedado superada esa es la paspa cuando estamos predicando estas palabras estamos en cuaresma supongo que estas palabras pueden ser útiles también en otros tiempos litúrbicos pero por ahora estamos en cuaresma vamos a hacer camino a la pasca mi anhelo es que esa que hemos oído se realice quizás no hoy quizás no mañana pero si en pasca que cuando amanezca el día el día de la pascua este año tú puedas sentir ha muerto la mentira primera ha brillado la verdad primera gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Espíritu Santo y al Hijo 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 Gracias.